La noche está joven y ya me está hablando Yo que sé lo que quiere, nos estamos conectando Deja de mirarme así, si no quieres que yo siga hablándote así Como te convencí, y ella se soltó Sola en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita La noche está joven y ya me está hablando Yo que sé lo que quiere, nos estamos conectando Deja de mirarme así, si no quieres que yo siga hablándote así Como te convencí, y ella se soltó Sola en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Y ella se soltó Sola en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita La noche está joven y ya me está hablando Yo que sé lo que quiere, si ella sabe que me necesita Yo que sé lo que quiere, nos estamos conectando Deja de mirarme así, si no quieres que yo siga hablándote así Cómo te convencí Y ella se soltó Sola en la primera cita La noche le incita Fue que no resistió Si ella sabe que me necesita Y ella se soltó Sola en la primera cita La noche le incita Fue que no resistió Si ella sabe que me necesita La noche está joven Y ella me está hablando Creo que el celo te quiere Nos estamos conectando Deja de mirarme así Si no quieres que yo siga Hablándote así Cómo te convencí Y ella se soltó Sola en la primera cita La noche le incita La noche le incita Fue que no resistió Si ella sabe que me necesita Y ella se soltó Sola en la primera cita La noche le incita La noche le incita Fue que no resistió Si ella sabe que me necesita Fue que no resistió Fue que no resistió Fue que no resistió Fue que no resistió La noche le incita Fue que no resistió Nos estamos conectando, deja de mirarme así Si no quieres que yo siga hablándote así Como te convencí, y ella se soltó Sola en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió Si ella sabe que me necesita Y ella se soltó Sola en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió Si ella sabe que me necesita La noche está joven, y ella me está hablando Creo que el celo te quiere, nos estamos conectando Deja de mirarme así, si no quieres que yo siga hablándote así Como te convencí, y ella se soltó Sola en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió Si ella sabe que me necesita Y ella se soltó Sola en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió Si ella sabe que me necesita Fue que no resistió Fue que no resistió Fue que no resistió La noche está joven Y ya me está hablando Creo que sé lo que quiere Nos estamos conectando Deja de mirarme así Si no quieres que yo siga hablándote así Como te convencí Y ella se soltó Sola en la primera cita La noche le incita Fue que no resistió Si ella sabe que me necesita Y ella se soltó Sola en la primera cita La noche le incita Fue que no resistió Si ella sabe que me necesita La noche está joven Y ya me está hablando Creo que se lo que quiere Nos estamos conectando Deja de mirarme así Si no quieres que yo siga hablándote así Como te convencí Y ella se soltó Y ella se soltó Sola en la primera cita La noche le incita Necesita 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 La noche le incita Como te convencí Como te convencí Oh, oh, oh La noche está joven, y ya me está hablando Yo que sé lo que quiere, nos estamos conectando Deja de mirarme así, si no quieres que yo siga hablándote así Como te convencí, y ella se soltó Sola en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió Si ella sabe que me necesita Y ella se soltó Sola en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió Si ella sabe que me necesita La noche está joven, y ya me está hablando Yo que sé lo que quiere, nos estamos conectando Deja de mirarme así, si no quieres que yo siga hablándote así Como te convencí, y ella se soltó Sola en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió Si ella sabe que me necesita Si ella sabe que me necesita Y ella se soltó Sola en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió Fue que no resistió Si ella sabe que me necesita Fue que no resistió Fue que no resistió Fue que no resistió La noche está joven Y ya me está hablando Creo que el celo te quiere Nos estamos conectando Deja de mirarme así Si no quieres que yo siga hablándote así Como te convencí Y ella se soltó Sola en la primera cita La noche le incita Fue que no resistió Si ella sabe que me necesita Y ella se soltó Sola en la primera cita La noche le incita Fue que no resistió Si ella sabe que me necesita La noche está joven Y ya me está hablando Creo que el celo te quiere Nos estamos conectando Deja de mirarme así Si no quieres que yo siga hablándote así Como te convencí Como te convencí Y ella se soltó Sola en la primera cita La noche le incita Que me necesita Que me necesita Fue que no resistió Fue que no resistió La noche está joven Y ella me está hablando, yo que sé lo que quiere Nos estamos conectando, deja de mirarme así Si no quieres que yo siga hablándote así Como te convencí, y ella se soltó Sola en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Y ella se soltó, sola en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita La noche está joven, y ella me está hablando Creo que el celo te quiere, nos estamos conectando Deja de mirarme así, si no quieres que yo siga hablándote así Como te convencí, como te convencí, y ella se soltó Sola en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Y ella se soltó Sola en la primera cita La noche le insista Fue que no resistió Si ella sabe que me necesita La noche está joven Y ella me está hablando Creo que el celo te quiere Nos estamos conectando Deja de mirarme así Si no quieres que yo siga hablándote así Como te convencí Y ella se soltó Sola en la primera cita La noche le insista Fue que no resistió Si ella sabe que me necesita Y ella se soltó Sola en la primera cita La noche le insista Fue que no resistió Si ella sabe que me necesita Fue que no resistió Y ella se soltó Si ella sabe que me necesita Y ella se soltó Si ella sabe que me necesita Y ella se soltó Sola en la primera cita La noche le insista Ella me está hablando, creo que el celo te quiere Nos estamos conectando, deja de mirarme así Si no quieres que yo siga hablándote así Como te convencí, y ella se soltó Sola, en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Y ella se soltó, sola, en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita La noche está joven, y ella me está hablando Creo que el celo te quiere, nos estamos conectando Deja de mirarme así, si no quieres que yo siga hablándote así Como te convencí, y ella se soltó Sola, en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Y ella se soltó, sola, en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Y ella se soltó, sola, en la primera cita, la noche le incita Y ella se soltó, sola, en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Y ella se soltó, sola, en la primera cita, la noche le incita Y ella se soltó, sola, en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió, y ella se soltó, sola, en la primera cita, la noche le incita Y ella se soltó, sola, en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Y ella se soltó, sola, en la primera cita, la noche le incita Y ella se soltó, sola, en la primera cita, la noche le incita Y ella se soltó, sola, en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió, ¿no? La noche es tan buena Y ella me está hablando, creo que el celo te quiere Nos estamos conectando, deja de mirarme así Si no quieres que yo siga hablándote así Como te convencí, y ella se soltó Sola, en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió Si ella sabe que me necesita Y ella se soltó Sola, en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió Si ella sabe que me necesita La noche es tan joven Y ella me está hablando Creo que el celo te quiere Nos estamos conectando Deja de mirarme así Si no quieres que yo siga hablándote así Como te convencí, y ella se soltó Sola, en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió Fue que no resistió Gracias por ver el video 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 Ella me está hablando, yo que sé lo que quiere Nos estamos conectando, deja de mirarme así Si no quieres que yo siga hablándote así Como te convencí, y ella se soltó Sola, en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Y ella se soltó, sola, en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita La noche está joven, y ella me está hablando Creo que el celo te quiere, nos estamos conectando Deja de mirarme así, si no quieres que yo siga hablándote así Como te convencí, y ella se soltó Sola, en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Y ella se soltó, sola, en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita La noche está joven, y ella me está hablando Creo que el celo te quiere, y ella se soltó, en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Fue que no resistió, y ella se soltó, sola, en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita La noche está joven, y ella me está hablando Creo que el celo te quiere, nos estamos conectando Deja de mirarme así, si no quieres que yo siga hablándote así Fue que no resistió, como te convencí, como te convencí Y ella se soltó, sola, en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Y ella se soltó, sola, en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita La noche está joven, y ella me está hablando Fue que no resistió, yo que no resistió, yo que se lo que quiere Nos estamos conectando, deja de mirarme así Si no quieres que yo siga hablándote así Como te convencí, y ella se soltó, sola, en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Fue que no resistió, y ella se soltó, sola, en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita La noche está joven, y ella me está hablando Creo que el celo te quiere, nos estamos conectando Deja de mirarme así, si no quieres que yo siga hablándote así Como te convencí, como te convencí, como te convencí Y ella se soltó, sola, en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Y ella se soltó, sola, en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita La noche está joven Y ya me está hablando Creo que sé lo que quiere Nos estamos conectando Deja de mirarme así Si no quieres que yo siga hablándote así Como te convencí Y ella se soltó Sola en la primera cita La noche le incita Fue que no resistió Si ella sabe que me necesita Y ella se soltó Sola en la primera cita La noche le incita Fue que no resistió Si ella sabe que me necesita La noche está joven Y ya me está hablando Creo que se lo que quiere Nos estamos conectando Deja de mirarme así Si no quieres que yo siga hablándote así Como te convencí Como te convencí Y ella se soltó Sola en la primera cita Sola en la primera cita La noche le incita Fue que no resistió Si ella sabe que me necesita Y ella se soltó Y ella se soltó Sola en la primera cita 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 La noche está joven Y ya me está hablando Creo que el celo te quiere Nos estamos conectando Deja de mirarme así Si no quieres que yo siga hablándote así Como te convencí Y ella se soltó Sola en la primera cita La noche le incita Fue que no resistió Si ella sabe que me necesita Y ella se soltó Sola en la primera cita La noche le incita Fue que no resistió Si ella sabe que me necesita La noche está joven Y ya me está hablando Creo que el celo te quiere Nos estamos conectando Deja de mirarme así Si no quieres que yo siga Hablándote así Como te convencí Y ella se soltó Sola en la primera cita La noche le incita Necesita Necesita La noche le incita Fue unicamente Y yo se soltó La noche está joven Y ella me está hablando, creo que el celo te quiere Nos estamos conectando, déjame mirarme así Si no quieres que yo siga hablándote así Como te convencí, y ella se soltó Sola en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Y ella se soltó, sola en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita La noche está joven, y ella me está hablando, creo que el celo te quiere Nos estamos conectando, déjame mirarme así Si no quieres que yo siga hablándote así Como te convencí, como te convencí Y ella se soltó Sola en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Y ella se soltó, sola en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita La noche está joven, y ella me está hablando, creo que el celo te quiere Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Nos estamos conectando, déjame mirarme así Si no quieres que yo siga hablándote así Como te convencí, como te convencí, como te convencí Y ella se soltó, sola en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Y ella se soltó, sola en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita La noche está joven, y ella me está hablando, creo que el celo te quiere Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Y ella se soltó, sola en la primera cita, la noche le incita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita Fue que no resistió, si להיות bien Fue que no resistió, si ella sabe que me necesita